La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma. Ir más chingón, discos ir más y... ¡Siempre pa' arriba! Música de barrios para latinos. Me-me-me-me-me-méxico. ¡Aaah! ¡Ya! 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 Música de barrios para latinos. Y ahora tú bailas, con ti te pasas y te olor. ¡Ya! 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 Suena el tambor, que vuelva a sonar, con mucho sabor, se oyen los cueros. Suena, suena, suena los cueros. Música, audio e iluminación. La de la producción maestra en New York. ¡Siempre pa' arriba! ¡Auca usted! ¡No lo crea! Los monstruos y sabor. Ha llegado la cumbia, comiendo sabón, de pica, cumbia, de pica y cajón. Se oye los vuelos, la caja de jabón Y ahora tu baile, con mi pasión Música, música Que suene el tapón, que vuelva a sonar Con mucho sabor, se oye los vuelos, la caja de jabón Y ahora tu baile, con mi pasión Música, música Ernas chingón, discos ernase Siempre pa' arriba Música, música